Música Vivimos en un mundo donde la tecnología cada vez está más presente en nuestro entorno, en la era digital, que nos lleva al desarrollo de dispositivos electrónicos y de telecomunicaciones como el celular, la computadora e internet. Herramientas indispensables a nivel personal, empresarial e industrial. En el programa de hoy conoceremos qué aportes le ha brindado la robótica a la medicina, cómo contribuye la mecatrónica al desarrollo industrial, cómo se implementa la mecatrónica en el área de la electricidad residencial y qué relación tienen las telecomunicaciones en la electrónica. Damos inicio. Los cajeros automáticos, las máquinas de control numérico, las secadoras inteligentes, los automóviles equipados con sistema de encendido electrónico, equipo para la elaboración de chips o microcontroladores y microprocesadores, son algunos de los ejemplos en los que la mecatrónica ha automatizado el quehacer del ser humano y la industrialización. La electrónica y la robótica ha contribuido muchísimo a que PlaySense sea una empresa competitiva. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a incrementar productividad hasta un 30% en algunos procesos, nos ha llevado a elevar el nivel de nuestros técnicos, porque los mismos técnicos ahora tienen que saber de electrónica y de robótica, eso nos ha llevado a un intenso programa de capacitación y ahora tenemos gente en el proceso y técnicos sumamente capacitados para manejar este tipo de tecnologías. Actualmente PlaySense cuenta con 14 robots, 14 robots entre los procesos de corte y procesos de horneo, 14 robots solo aquí en Costa Rica, que actualmente estamos estudiando no solo lo que pueden hacer los robots, sino lo que se le puede adicionar a los robots, porque ya los robots tienen cámaras de alta definición, ya estamos estudiando temas de corte con agua, alta presión, entonces estamos estudiando otros sistemas de calidad, sistemas de visión, en fin, una cantidad de opciones que se abren cuando trabajas con última tecnología y ojalá que muchas empresas se atrevan a incorporar la robótica en su día a día. ¿Por qué? Porque la robótica antes era exclusiva de las empresas automotrices y ahora ya no lo es. Los productos hechos con ingeniería mecatrónica poseen mecanismos de alta precisión, controlados por dispositivos electrónicos que optimizan energía y materiales, por lo que se podría decir que tienen una relación inteligente con el medio ambiente. El primer brazo robótico capaz de realizar tareas simples se creó en 1954 por el inventor estadounidense George DeVall y en 1975 construyó el primer brazo robot que realizó movimientos y tareas semejantes a la de un brazo humano, al cual llamó Brazo Manipulador Universal Programable, Puma. ¿Ha oído hablar del término casas inteligentes en las cuales usted puede encender luces, activar el sistema de riego, abrir o cerrar puertas mediante comandos de voz desde el celular o una tablet? A continuación conoceremos cómo disfrutar de estas comodidades. Bueno, lo que es la domótica, bueno, la domótica en sí es el control, el control de elementos, bueno, automatización de una casa para propiamente eso, para automatizarla y volverla ciertamente inteligente. La interna de las cosas nos da más bien esa inteligencia que buscamos por medio de sensores, por medio de actuadores, podemos tener el control de lo que pasa en la casa, generar datos, generar análisis de esos mismos datos y entonces puede predecir qué cosas que van a pasar, cosas que pasaron, detectar fallas, intercomunicar en sí toda la casa. Nosotros trabajamos con aplicaciones móviles y web, entonces en ellas generamos dos bases de datos, una base de datos local en la casa y otra base de datos en lo que es el dispositivo móvil. Por medio de ese enlace entre ellas, esas dos aplicaciones y esas bases de datos, podemos saber qué se encendió, qué no se encendió. El estado, por ejemplo, también se puede hacer monitoreo remoto por medio de cámaras de seguridad. Las alarmas también juegan un papel sumamente importante porque igual, o sea, todo es una solución integral de comunicación entre el usuario y la casa como tal. Entonces, estás en una oficina, estás en cualquier otro lugar del mundo y puedes entonces ver desde el celular si, bueno, si hay una luz encendida, si las cámaras, bueno, que las cámaras no ven, te digan si un portón se abrió o algo por el estilo, que la alarma se disparó, si alguien intentó sobrepasar la cerca. Entonces, todas las cosas que antes eran locales, podemos integrarlo a una aplicación más bien para que usted tenga ese exceso de cualquier lugar. Eso es lo que le da esa seguridad y esa tranquilidad al usuario, ese valor agregado al cliente que tiene una casa inteligente. No es solamente el lujo de tener las luces encendiendo, se pagando, sino que es esa integración de sistemas y pueda solucionarle muchos problemas. La electrónica y la mecatrónica han caracterizado la vida del ser humano mediante la automatización de diseños inteligentes que le brindan seguridad y un ahorro energético. ¿Se imagina que el cepillo de dientes le diga que tiene una caries y que es hora de visitar el dentista? En pocos años eso será un hecho debido a que el Instituto de Tecnología de Massachusetts desarrolla el proyecto denominado el Internet de las Cosas, que consiste en la conectividad entre objetos y las personas, brindando datos en tiempo real. En otras palabras, se acercará la digitalización del mundo físico. Las tecnologías de la información y la comunicación son de gran importancia en la vida diaria de las personas, empresas e instituciones porque permite la transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza y es la base de muchas disciplinas tecnológicas. Veremos cómo en la provincia de Heredia se utiliza para la seguridad ciudadana. Actualmente tenemos un proyecto sobre seguridad ciudadana enfocado en un tema que había un vacío que más que todos los gobiernos locales tenían sobre el tema de la seguridad en los cantones. Entonces tenían plataformas existentes que habían invertido pero no estaban funcionando. Entonces nosotros como empresa a través de la tecnología quisimos darles un apoyo. Entonces por primera vez enlazamos las municipalidades y la seguridad ciudadana a través de fibra óptica. Una fibra óptica monomodo con una durabilidad de hasta 10 años, enlaces de un giga. Actualmente tenemos la plataforma de San Rafael de la Municipalidad San Rafael de Heredia con 42 cámaras. La Municipalidad Heredia, que es el líder en temas de seguridad ciudadana, creo que a nivel país, este año hicieron alrededor de 200 cámaras. Se inició con el desarrollo de la seguridad ciudadana pero ahora estamos en un tema ya de acceso de información a nivel cantonal. Entonces por ejemplo en el parque central de Heredia ya cuentan con wifi, ya muchos parques de Heredia, de hecho este año se están desarrollando 3 o 4 parques de Heredia que tienen internet para que la gente pueda utilizar en el servicio. También estamos trabajando en temas de esta misma infraestructura, en temas de parquímetros, por ejemplo, a nivel del Cantón de Grecia, donde a través de la misma red, con los parquímetros, accesas a través de los dispositivos móviles, buscas el espacio que esté libre en la ciudad, lo reservas, inclusive puedes pagar el espacio. La misma aplicación te avisa si se va a vencer el tiempo, lo quiere renovar o si va a mover el vehículo. Y también le avisa a los oficiales de la policía que ya los carros que tienen el tiempo vencido, que no están por vencer o inclusive qué espacios disponibles tienen. Entonces ya la información se va volviendo muy maleable y muy útil hacia el tema de los municipios. En los últimos años las redes de telefonía celular y de transporte de internet han propiciado una revolución en las comunicaciones, como jamás ha disfrutado la humanidad, logrando una globalización y democratización cultural. Desde el año 1994 se utiliza la asistencia robótica en la medicina mediante la intervención quirúrgica con ayuda tecnológica. En 1998 se da inicio al proyecto Da Vinci y en el 2001 se trabaja en el plan CEUS, logrando en la actualidad cerca de 600 mil intervenciones con ayuda robótica. Bueno, compramos este dron por varias tareas, porque este tipo de herramientas nos ayuda bastante para ir, por ejemplo, en lugares que son inaccesibles por el personal, en un lugar peligroso o dentro de la selva si, por ejemplo, hay un deslamiento grande, como lo que ocurrió en Irasú el año pasado, hace dos años, para medir este volumen que se colapsa, por ejemplo, en el Irasú, o nos ayuda también en el caso del Turialba o de todos los volcanes activos a sacar imágenes desde arriba de la actividad volcánica. Y, por ejemplo, también por los terremotos, como tuvimos el terremoto de Nicoya en el 5 de septiembre de 2012, se podía con este equipo medir todas las zonas afectadas para intentar mapear las zonas afectadas y eso ayuda después a tomar decisión por la Comisión Nacional de Emergencia, por ejemplo. Gracias a este dron pudimos sacar el mapa del cráter, con una resolución de 8 centímetros. 8 centímetros es así. Entonces se puede ver hasta las personas desde arriba. Entonces es una resolución que nunca podríamos tener mirando Google, por ejemplo. Se puede ver el alcance de la ceniza, por ejemplo. Se puede medir la calidad de la vegetación y si la vegetación es en mal estado, significa que hay ceniza o hay gas, por ejemplo. Nos permite también con otra cámara, que es una cámara térmica, de medir flujo de calor. Entonces, obviamente, al lado del cráter hay mucho calor. El gas sale a 800 grados y con esta cámara nos permite ver precisamente dónde sale este gas y podría mapear justamente esta perturbación de calor. El INAH y especialmente este centro han ido evolucionando con respecto a lo que marca el sector industrial. La electrónica y lo que es la mecatrónica evolucionan muy rápido. El INAH tiene todo un sistema de ayudas económicas fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde vamos a todas las regiones del país a buscar talentos. Justamente el año pasado participamos en la Olimpiada Mundial de Robótica realizada en Qatar, en el cual dos chicos de la región guanacasteca obtuvieron el cuarto lugar. El INAH tiene claro que a nivel mundial la electrónica está inmersa en los diferentes sectores productivos. El INAH ha impactado mucho en estos últimos años en el sector de la industria médica, el cual en el país ha tenido un desarrollo impresionante, con grandes empresas transnacionales que se instalan en el país justamente porque tienen el conocimiento de que a nivel país Costa Rica es un gran generador de talento. Me fascina la robótica, desde los ocho años hago proyectos con robótica y pues es la mejor área que encontré para desenvolverme, es lo que amo, es lo que me apasiona hacer. En la empresa yo ando en todo lado, o sea, lo que se dañe y lo que pueda reparar, lo que me han dado ya capacitaciones para ir haciendo. Y ya con el tiempo lo empiezan a dejar solo a uno en las cosas que ya le han explicado cómo se hace, en el color capacitado. Entonces básicamente si alguno de los técnicos está ocupado y se ocupa un trabajo urgente, pues nada más nos dicen, di, ocupo que vaya tal máquina y haga lo que ella sabe hacer. Bueno, en el encuentro de mujeres de ciencia y tecnología, soy como invitada para participar en el foro, hablar con estudiantes, en base a mi experiencia en las Olimpiadas de Robótica. Para mí el INAH es una institución maravillosa, nos ha dado, bueno, yo hablo por mí y por todos mis compañeros, nos ha dado la capacidad de llegar pruebas más allá de lo que nosotros creímos que podíamos hacer. Aparte que nos da la oportunidad, como en el área mía, en mi casa, que yo pude estar en Olimpiadas de Robótica, participé en Olimpiadas INAH. Son muchas oportunidades que INAH nos da para aprender, crecer, que el mercado nos vea, para poder absorbernos. Nos da la oportunidad de estar en una empresa y aparte nos proporciona conocimientos que en ningún lado, en comparación con otras universidades, si todo uno se da cuenta, la diferencia que es la calidad de INAH contra las universidades. Al inicio de este programa, formulamos tres preguntas cuyas respuestas conocimos durante el desarrollo del mismo. ¿Las recuerda? Repasemos. ¿Cómo la robótica le ha brindado calidad de vida a muchas personas? La contribución de la mecatrónica en el desarrollo industrial. La automatización de casas inteligentes. Y la era de la tecnología de la información. Le esperamos en el próximo programa de INNOVAS del INAH Virtual. ¡Suscríbete al canal!